El tema está con nosotros Alberto Giudici, especialista en temas viales. Él hoy nos va a enseñar a conducir con cautela y a no hacer maniobras en la ruta. Alberto, buen mediodía, maniobras peligrosas. Buenas. Buen mediodía para todos. ¿Cómo están? Efectivamente, preparamos un material para tratar de prevenir en la ruta lo que se conoce como pérdida del control, intespectiva en cierta medida. Acá tenemos las imágenes. Vamos a buscar el momento en el cual se pierde el control. Son golpes fuertes. Acá vemos, nos adelanta un vehículo, cruza. Acá se pierde el control. Condición facilitada porque hay ruta mojada, hielo y nieve. Acá se pierde el control. Lo que tenemos que ver es que el vehículo no tiene una tendencia a seguir en la línea, sino que la cambia. En este caso, un camino angosto. Observen, por favor, el estado de las banquinas. Van a ver que hay charcos sobre la derecha. Ahí se ve. Bien. Estamos tratando de ver el momento de la pérdida del control. Ahora. Esto muchas veces dicen por causas que tratan de establecerse. En este se da una situación muy ilustrativa. Observemos el vehículo que va por delante. Vemos la huella. Vamos a ver cómo abandona en parte la huella. Ahora. Y el vehículo sale disparado de manera imprevista. En este caso vuelve hacia allá. Y bueno, quedaron pedacitos. Lo vemos nuevamente para ver el momento de la pérdida del control. Después vendrá la pregunta de cuál puede ser la causa. En la mayoría vemos lugares climados. Sí, condición, claro. Condiciones climáticas. He preparado, tiene que haber una condición favorecedora. Justo iba a pensar eso. Con baja adherencia, pero no es la causa. Claro, parece un lugar muy alejado. No es la causa. Pero acá cuando llueven las rutas que hacen precisamente canaletas, es lo mismo, cruzando de una mano a la otra y hay agua. Claro, pero hay una diferencia en este tipo de accidente en el sentido de que no es la pérdida de adherencia la causa principal. La causa principal. ¿Cuál es? La corrección de la maniobra, el volantazo. No, la limitación, vamos a mirar este, este es en la ruta 7. Adelante va un regata, se corre para dejarlo pasar. Ahí pierde el control y el conductor, al igual que la semana pasada, el que miraba el toro y la vaca, viene paseando en lugar de estar conduciendo porque podía haberlo evitado. Pese a eso, acá ahora vamos a ver, ahí se pierde el control. Y claro, queda apuntando para este lado y termina chocando. Hay un mecanismo que en el automóvil que se ocupa de compensar la diferente velocidad que se produce en las ruedas al momento de girar. Se llama diferencial y tiene el inconveniente que en los casos cuando atravesamos lo que se llaman adherencias asimétricas, es decir, yo voy en diagonal, entonces en un momento en el eje de tracción una rueda pasa por el lugar seco y otra rueda por el lugar mojado. La rueda que tiene menos adherencia patina y la otra pierde tracción. Entonces ahí el vehículo se cruza de manera introspectiva. Entonces, en todo vehículo con diferencial convencional, o sea, que no sea autoblocante, al producir estos cambios de sentido de circulación no hay que acelerar. Vamos a ver algunos casos. Ingreso a la banquina, salida de la banquina y regreso a la ruta. Rutas mojadas o con hielo en las cuales se forma la huella. Fíjense que en el momento que una de las ruedas toma una adherencia distinta, automáticamente sale disparado para el otro lado. ¿Y ahí qué tendría que hacer? No acelerar. ¿Soltar el acelerador, pero tampoco frenar? No, por supuesto. ¿Soltar el acelerador? En el caso, si frenar, claro. Lo primero, la única manera es poder anticiparse, es decir, prevenir. Bueno, pero una vez que está en el domingo. Nosotros tenemos que encender una alerta y reducir la velocidad cuando hay una condición que facilita el cambio. ¿Y el volantazo también? No, no, acá no puede hacer nada. No hay zapas mucho más nada. Hay que solamente tenerlo volante y levantar el pie del acelerador para liberar de la tracción. Esto es, Alberto. Claro, efectivamente. Una cuestión importante. En vehículos con tracción delantera, en el momento que haya una tendencia a pérdida del control, se acelera. En vehículos con tracción trasera o 4x4, al momento que haya una tendencia, no estoy hablando que perdí el control, sino tendencia, que se mueve el auto, ahí se frena o se suelta el acelerador. Y tengo una pregunta que muchos dicen, viste, cuando te enseñan a manejar los mayores, ahí tiró un cambio, tiró un rebaje. ¿Aplica un cambio para abajo? No, no da tiempo. Acá se produce la pérdida. Lo que sí vuelvo a repetir, la única manera de evitarlo es que cuando nos encontremos en condiciones que favorecen la pérdida de adherencia, entonces es ahí donde la causa principal, que sería el problema del diferencial, nos puede traer este problema. Y no confundir este tipo de accidentes con el que se produce por pérdida de adherencia. En ese caso, si hubiera pérdida de adherencia, el vehículo hubiera seguido hacia afuera de la ruta. Muy bien. Clarito, clarito. Claro, claro y como vamos aprendiendo cosas para ir grabándolas, porque después cuando ocurren situaciones así, que hay que resolver en una fracción de segundos, ojalá el reflejo nos ayude a poder evitar situaciones desgraciadas y accidentes. Gracias, profesor. No hay por qué, gracias a ustedes. Bien.